Hoy es 1 de diciembre y voy a empezar con los vlogmas porque me he metido en youtube y he visto que muchísima gente lo está haciendo y he decidido que yo por qué no lo voy a hacer así que hoy es el vlogmas, 1 día 1 de diciembre simplemente estoy constipada por el cambio de temperatura tan brusco que ha habido que bueno ya fue hace unas semanas pero yo lo estoy notando ahora y nada, en mi día en realidad hoy ha empezado a las 5 de la mañana cuando me he levantado para estudiar valenciano e inglés y bueno pues nada, he ido al instituto, los normales exámenes he vuelto, he ido a comer a casa de mi yaya y comía un albóndigas y luego he venido aquí y mirad lo que he recibido son todas las cartas que tengo que ir abriendo del calendario de adviento que poquito a poquito las tengo que ir abriendo una cada día y ya he grabado el vídeo abriéndola del día de hoy que a final de mes os subiré un vídeo con cada reacción a abrir cada sobre para que veáis mi cara si me ha gustado, si no me ha gustado, etc. y ahora me voy a poner a hacer deberes así que a partir de mañana ya los vídeos empezaré a partir de mañana los vídeos empezarán por la mañana irá transcurriendo, no sé si grabaré algo en el instituto, seguramente no a lo mejor algún día sí saco el móvil y me pongo a grabar en medio del patio, yo qué sé pero seguramente no pero eso que no será todo el rato hablando yo, sino que habrá más así que ahora voy a ponerme a recoger todo lo que he armado aquí y me pongo a hacer los deberes que tengo que preparar una libreta para mañana que tengo que entregar, hacer el índex y todo eso estudiar para música que tengo examen el jueves, hoy es martes y voy a estudiar hoy y mañana que no es muy difícil así que hay suficiente tiempo y antes de todo eso, o sea voy a recoger el escritorio pero me voy a poner a hacer ejercicio que estoy haciendo el calendario para principiantes que hace no sé cómo se llama la chica, bueno que hace la de secretos de chicas que no, es que no sé cómo se llama, Patri, Patri, claro es decir que Patri Jordan o Jordan o lo que sea, o Jordan, yo qué sé Patri tiene un calendario de principiantes en su web gym virtual este es el tercer día del calendario para principiantes así que lo primero de todo voy a hacerlo me voy a cambiar y grabo así un poco como lo hago y luego ya pues eso voy a cambiar la bici a la habitación de mis padres porque es que si no nos da en todo así que bueno ya me he vestido y me he puesto la camiseta esta de tirantes que me estoy congelando pero cuando empecemos a hacer los ejercicios y eso hará más calorcito y aquí está mi hermana que los vamos a hacer las dos porque bueno pues así hacemos algo vale ya está preparado he puesto aquí como una toalla de color rosa eso de ahí es la perra de mi hermana Wendy y nada vamos a empezar bueno pues terminamos de hacer ejercicio me di una ducha rápida de cuerpo y luego hice el vago estuve hablando con mi hermana, me peleé con ella, lo que hacen las hermanas normales estuve haciendo el vago un rato pero sin yo darme cuenta de que estaba haciendo el vago porque hay veces que me tumbo en la cama y digo no voy a poner a hacer nada perdón pero es que se me ha pasado la tarde volando y no, o sea yo no sé cómo se me ha pasado tan rápido pero bueno a las 8 y media me he puesto a hacer no, sobre las 8 y cuarto por ahí me he puesto a hacer los deberes que tenía deberes de sociales y de física y química y nada, los he hecho, los acabo de terminar son las 9 y 20 he tenido que preparar la libreta de sociales hacer el índex y una portada para entregar la mañana y física y química telita con todas las leyes de los gases y todo el rollo de la teoría cinético-molecular este es el primer año que estoy dando física y química y la verdad es que me está gustando pero telita para prendérselo o sea, si no atiendes en clase, mal vas pero bueno me acabo de hacer la mochila y ahora me iba a tumbar en la cama ya para seguir haciendo el vago porque iba a estudiar pero al final me da pereza y ya me lo estudiaré todo mañana y os quería recomendar un juego que, o sea, me tiene súper viciada que empecé a jugarlo en agosto de este año pero os lo recomiendo ahora, ¿vale? un juego así porque sí, yo os lo recomiendo ah, y mi madre me ha dado este collar que pone este cuando llora bebé y pone la hora está súper guay porque pone la hora y mi nombre por detrás y la fecha de cumpleaños y eso está súper guay y ahora ya me lo pondré intentaré ponérmelo aunque al final se me olvidará y me lo dejaré aquí pero bueno os voy a recomendar el juego bueno, yo juego espera así mejor yo juego en la tablet y el juego es ese Plants vs Zombies 2 es un juegazo sinceramente me encanta porque o sea, tiene de todo y bueno, de todo es un juegazo porque al final es súper adictivo estás todo el día queriendo jugar en agosto me vicié en septiembre estaba viciada en octubre dejé así un poquito de lado el juego en noviembre también lo dejé pero a finales de noviembre me he vuelto a poner y es que ya estoy otra vez viciada y no me gusta porque al estar tan viciada esta noche he soñado con zombies, ¿vale? os voy a grabar un nivel y me decís qué tal os parece os lo voy a poner a cámara rápida sobre cómo le voy dando y todo eso y me decís qué os parece el juego porque a mí me tiene súper viciada y puede que a vosotros os parezca una tontería de juego que no jugaríais en la vida pero bueno y me decís qué tal os parece el juego Gracias por ver el video. Bueno pues ya está, ya me he pasado el nivel, la verdad es que ese nivel lo había intentado ya dos veces y no me lo había conseguido pasar y ahora grabándolo de repente me lo consigo pasar sin utilizar habilidades ni nada, así que estoy muy contenta porque pensaba que me iba a tocar repetir la grabación unas dos o tres veces hasta que me lo consiguiera pasar, pero me lo he conseguido pasar a la primera. Y nada, ahora ya simplemente voy a seguir pasándome niveles o a ver vídeos en Youtube y ya me iré a dormir, así que no hay mucho más, así que buenas noches y hasta mañana, el vlog más number two. Hola, bueno bienvenidos al vlog más number two, que bueno son las 5 de la tarde, acabo de ver un capítulo de Yo Quisiera por mi tele y nada, hoy en el instituto no tenía exámenes ni nada. O sea, ayer os dije que iba a grabar desde la mañana hasta la noche, pero esta mañana se me ha olvidado y aparte que me he dormido unos 10 minutos y he tenido que ir bastante rápido. Pero bueno, nada, ya está. Bueno, que eso, que hoy tengo que estudiar música y tengo que hacer los deberes y de plástica me han mandado, mira ese es mi pie, de plástica me han mandado hacer una tarjeta de navidad y un trabajo de navidad. Que vale mucho porque son cosas de scrapbooking y entonces es como que yo lo tengo más fácil porque entiendo más de eso y tal. Y nada, ahora voy a leer otro capítulo de Yo Quisiera en el ordenador porque no me apetece ponerme a hacer deberes ya. Y voy a abrir el ATC del calendario de adviento del día 2 de diciembre, que hoy es 2 de diciembre. Así que nada, luego nos vemos. Pues acabo de ver el capítulo de Yo Quisiera, son las 6 y media y ahora me voy a poner a hacer un poquito de ejercicio con mi hermana. Y nada, ahora me toca ir a estudiar música, así que, bueno, ahora no, cuando termine de hacer ejercicio, me voy a ir a estudiar música y hacer los deberes y todo esto de cosas de estudiante. Bueno, primero voy a merendar. Bueno, pues me voy a tomar este vaso de leche como merienda. Y nada, eso. Así me quedan muy bien los dientes. Nada, voy a hacer ejercicio con mi hermana. Ya está. Y eso. Ya hice ejercicio, ya he hecho los deberes y... Mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana para estudiar música, para repasármelo y tenerlo más en la mente. Esta tarde no he hecho mucho más, así que ahora estoy viendo vídeos de YouTube que... Así que nada, no tengo mucho más que decir por hoy. Y... Adiós, hasta mañana. Hola, son las 5 de la mañana, el día 3 de diciembre. Y tengo mucho sueño. Estoy en la cama. Estoy viendo música. Madre mía. Y yo, lo que realmente entra para el examen son las fichas estas. La ficha 1. Eso. Buah, qué desastre de libreto estoy haciendo. Y ya estoy peinada, que me he hecho la raya al lado y una. Me he peinado el pelo y ya está. Y nada, ya he estudiado esta mañana y ahora voy a grabaros. Voy a ir abriendo. Ese gato quería subir al radiador. Y claro, pues se ha resbalado. No, que ahora voy a ir a grabar lo de abriendo una TC. Que hoy ya es día 3, como ya os he dicho antes. Y nada, luego me iré al instituto, así que... Adiós. Hasta después del instituto. Hola. Bueno, son las 7 de la tarde. Y nada, hoy en el instituto les he hecho un examen de música que he estudiado esta mañana. Y poco más. Me han dado el examen de matemáticas que se ha acabado de noche a 25. Estoy súper contenta. Y luego he llegado a casa, he comido lentejas y me he subido aquí a mi habitación y me he dormido hasta ahora. Me he echado una siesta un poquito larga. Y ahora me acabo de levantar y voy a ponerme a hacer ejercicio. Que me da mucha pereza. Y luego... No sé. Haré los deberes y estudiaré que mañana tengo dos exámenes. Y seguramente mañana también me toque levantarme pronto. A las 5. En serio, odio los exámenes porque es que no dormimos. Bueno, pues mirad, me he pintado las uñas. Y es que no quedan bonitas. Bueno, es que estaba estudiando y ya tenía debajo un poco de rosa, pero me da pereza quitármelo. Y simplemente me he puesto el brillo este que es precioso, el de Essence, y en serio queda súper bonito. Y si le pones un color normal abajo y no restos de otra vez que te hayas pintado las uñas, queda precioso. Y nada, estaba estudiando. Ahí tengo las hojas sacadas y todo. Pero son las 9 y media y... Y la verdad es que tengo sueño y... Bueno, no tengo sueño, pero así me tumbo. Me veo vídeos en el móvil. Hola. Me veo vídeos en el móvil que tengo varios por ver. De Plants vs Zombies. Y ya está. Así que... Mañana me voy a volver a levantar a las 5 para repasar Biología y estudiar francés. Que mañana tengo examen de Biología y de Francés. Biología y estudio y francés estudiaré mañana. Así que perfecto. Bueno, ya me voy a dormir. Bueno. Os voy a grabar un poco de mi cara porque estoy todo el rato grabando a las manos. Que ya me voy a dormir y... Y eso. Buenas noches. ¡Mua! ¡Ya! Buenos días. Son las 7 y 20 de la mañana. Y llevo despierta desde las 5. Estudiado Biología, estudiado francés. Y hoy es 4 de diciembre. Me he duchado y me he hecho el pelo rizado. Porque con el nuevo corte de pelo que me hice este fin de semana. Nunca me lo había rizado. Y la verdad es que quedó bastante bonito. Me parezco una leona, pero bueno. Y me falta ponerme los zapatos. No voy a ir así. Y ya está. Ah, y lavarme los dientes. Porque no aguanto más sin lavarme los dientes. Y ya está. Tengo el examen de Biología a segunda hora y el de Francia a primera hora. Así que todo... Nada más llegar a hacer cosas. Y luego haré la técnica de iris folding en plástica. Que llevo ahí cartulinas y todo. Que si alguno está viendo esto y quiere que explique en el canal cuál es esa técnica y todo eso, pues me lo ponéis. Es una técnica de scrapbooking súper chula. Que vamos a hacer en plástica. Así que va a estar muy guay. Y como toca tercera hora, haré los dos exámenes seguidos. Y luego un poco de relax haciendo scrapbooking en el instituto. Va a ser súper guay. Y nada, nos vemos luego del instituto. ¡Hola! Bueno, son las cuatro de la... No. Las tres y media. Cosas así. No sé. Son las tres y veintiocho. Y ya he llegado del instituto. He hecho los dos exámenes. Y bueno, el de francés me ha salido bastante bien. Y el de Biología eran preguntas súper, súper rebuscadas. Que... ¡Uff! Delita. Y luego, bueno, me han dado el examen de lectura de valenciano que hice la semana pasada. Y he sacado un 9,75 pero por faltas me ha bajado a un 8,75. O sea, es que tengo un puñado de faltas en valenciano. En castellano no, pero en valenciano sí porque me lío con los dos idiomas y... Pues eso, hago más faltas en uno que en el otro. Y nada, ahora voy a ver capítulos de ello. Si quisiera en la cama. Es como que... No se mola mucho porque los viernes, o sea, todos los días suelo llegar. Me suelo tomar en la cama y suelo estar como súper estresada viendo vídeos. Pero pensando que me tengo que poner a estudiar. Pero los viernes es como que... Llegas, te tumbas y te da igual a qué hora levantarte de la cama para luego cenar, dormir, levantarte sábado, cenar, dormir, levantarte domingo, cenar, dormir, levantarte lunes, cenar, dormir, levantarte martes... Y ya al día siguiente pues ya hay cole. El lunes y el martes no hay pues porque es puente, ¿no? Pero eso... Así que voy a ver capítulos de Yo Quisiera y luego hablamos. Por cierto, Yo Quisiera es una serie que echan en Divinity todos los días a las 8 de la tarde. Que va sobre un instituto y los típicos problemas de instituto entre las populares, los no populares, los amores, etc. Y la protagonista es Lucía Gil, entonces me encanta ya, solo por tener a Lucía Gil me encanta. Lo aclaro porque estoy pensando que lo he dicho ya bastante, que he visto Yo Quisiera, pero... Y si no sabéis que es Yo Quisiera, pues eso, Yo Quisiera es una serie que la echan en Divinity. Hola chicos y chicas. Bueno, hoy es día 5 de noviembre, es sábado. Ayer se me olvidó despedir el vlog. Lo siento, o sea, creo que no grabé casi nada ayer. Pero bueno, lo siento mucho, en serio. Ayer no hice nada en todo el día. Estuve viendo series, le pedí a mi padre que me comprara chuches mientras veía las series. Y nada, ahora son las 11 y media, llevo despierta desde las 8, pero es que he estado con el móvil mirando las redes sociales y eso. Y no he hecho nada tampoco. Hoy no voy a hacer nada. No voy a hacer nada en plan salir de casa. O sea, simplemente voy a recoger mi habitación, voy a ver los deberes que tengo para este puente, voy a intentar hacerlos. Voy a aclararme con el canal, voy a editar los vlogs más del 1 al... Bueno, editaré hasta hoy. Y luego... Bueno, que tengo que subir vídeos al canal, editarlos, etc. También grabar otro vídeo que es el de Iris Folding, que también quiero grabarlo. Es de Scrapbooking. Y ya está. Así que nada, voy a recoger la habitación. Y nos vemos. Antes de ponerme a recoger la habitación, voy a grabar el vídeo de las ATCs, que tengo que abrir la ATC... La número 4 del día de ayer y la número 5, que se me olvidó por completo abrirlas. Y tengo que grabarlos. Y la número 5. Están aquí. Así que os las grabo y bueno, para otro vídeo, no para este. Pero bueno, y luego ya pues... Me acabo de cambiar, me he puesto esta sudadera para ir por casa y para grabar el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya es por la tarde-noche, son casi las 9. Y en todo el día he hecho lo que os dije esta mañana. Vamos, recoger la habitación... No sé. A ver. En realidad no he hecho tanto. He terminado el trabajo de plástica de Iris Folding, que tendréis el vídeo en el canal. Y he hecho esta preciosidad de Scrap. ¿Vale? Este álbum para las ATCs del calendario de Adviento. Igual que el año pasado hice uno, este año he hecho otro también. Me encanta porque el del año pasado es enorme. Y no sé, no me gusta tanto. El del año pasado me gusta, ¿vale? Porque me gustó mucho la técnica y eso. Pero es súper enorme, ¿no? Y ahí están los participantes. Pero este, el de este año, es así como más cookie porque en vez de las fundas las he hecho de una en una. Las he tenido que recortar. Pero bueno, también os voy a hacer un vídeo mostrándoos este comparándolos con el del año pasado. Y nada. Ahora voy a colocar ese reloj y ese cuadro en la pared porque los he quitado para grabar lo del trabajo de plástica de Iris Folding. Y ahora tengo que ponerlos. Y ya está. Ahora voy a ponerme a apuntarme todos los vídeos que tengo que editar. Como, bueno, apuntar y editar vídeos y subir vídeos. Y ya está, ya no voy a hacer nada más hoy. Como os dije esta mañana, no voy a salir de casa hoy. Y bueno, pues, uff, tengo mocos. Es broma, es falso. Es que lo he visto ahí y digo, pues voy a hacer la gracia, no sé. Y nada, ya hasta mañana porque no voy a hacer nada más. Bueno, grabaré. Me apetece ahora mismo ponerme a grabar este vídeo. Así que lo voy a grabar. Y ya está. Adiós, hasta mañana. Hola chicos y chicas, hoy es día 6 de diciembre y estoy grabando con la webcam del ordenador. Os tenéis que aguantar y grabo con el ordenador que tampoco tiene tan mala calidad. Y como foco estoy utilizando la linterna del móvil porque si no se ve súper oscuro. Y nada, me he levantado a las 8 y media, me he puesto a editar un poco los vlogmas. Ahora me voy a ir al campo a por naranjas. A los naranjos. Y nada, y no sé qué más. Bueno, estoy en el campo. Mi familia va por allí delante para mí, me da preguntar a mi papá. Cariños. Bueno, cuando llegue a casa editaré, me ducharé. Y me voy a venir a comer a la familia. Así que adiós, hasta luego. Mirad que acabo de encontrar en un árbol. Esa es preciosísima y súper chiquitina. Es que no hay ninguna y de repente nos vendremos a esta tan enana. Mola mucho. La utilizaré para venir al mundo o algo. Porque para comérsela no vale. Hola. Bueno, las 8 y media de la tarde. Y nada. Hoy han venido mis primos, hemos comido paella. Y luego hemos jugado Pablo, Marta, mi hermana Paula y yo a este juego. Es un juego así de miedo y hemos, o sea, mirad lo que he puesto. He puesto allí un foco y tenía la luz apagada. Aún era de día, entonces bajé las persianas y puse solo esa luz. Y estaba como la habitación así tenebrosa para jugar al juego, ¿no? Es un juego súper viejo, los gafos. Pero bueno, esto lo hemos jugado y ya está, no hemos hecho nada más. Sí, voy con la misma ropa de ayer, lo admito. Y ahora mi hermana y yo vamos a hacer el ejercicio que no hicimos ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Hoy es domingo, así que vamos a hacerlo de los tres días. Que ahora me voy a meter en gym virtual. Creo que solo me faltaba hacer... Esperaos un momento. Vale, a ver, el jueves hice como si fuera el viernes. Entonces, me toca hacer el día 6 y el día 8. El día 6 era el viernes, el día 7 no hay que hacer nada porque es el día de recuperación, que era ayer, el sábado. Y el día 8 es, pues eso. Bueno chicos, siento que me veis con estas pintas, pero bueno, os aguantáis un poco. Han sido 40 minutos, minutos total, dos horas, porque también Wendy se ha mirado en mi colcha y he tenido que cambiar la colcha y todo y limpiar el colchón. Buah, un lío impresionante. Y bueno, estoy satisfecha porque ya he hecho las dos rutinas que me faltaban. Y mañana ya a ponerse normal. Y me voy a tomar un disfrutas. No es propaganda ni nada, es tan muy bueno. Y para después de hacer deporte o antes, pues va muy bien. Ahora sí, buenas noches, hasta mañana, que descanse. Y ya está, Paula, ya pasó.